Voy a hacer un programa desde cero. Atienden aquí, desde cero. Y voy a hacerlo con todo lo que lleva. ¿Está bien? Como va a ser desde cero, yo lo primero que voy a crear es un programa nuevo. Vengo a FI, le digo nuevo, ¿verdad? Le digo un procesador 505, que es lo que voy a usar aquí. Fíjense que ahí están los procesadores 505, 504, etcétera, etcétera, o micrologics. Están todos los procesadores ahí. En este caso, yo voy a elegir uno de los 505 cualquiera, no importa. En ese paso, si usted le da a Home Active y selecciona el procesador dentro de la comunicación, ¿está bien hacerlo así o usted lo selecciona? No, esta es la mejor forma aquí. Entonces, le voy a explicar ahora algo para que ustedes estén en la IO Configuration. Cuando ustedes tienen la selección del procesador, no importa cuál sea, como tiene establecida la configuración, van al IO Configuration, le dice, léeme la configuración, y le dice Rita, yo, y no tiene que añadir los módulos manuales uno a uno, sino que ya usted lo añadió a todo el mundo. ¿Usted ve? Fíjense, podríamos ver añadidos todos estos módulos manuales uno a uno, ¿lo ven? Pero, para evitar ese problema, entonces ahí, me falta la salida, porque si yo, si yo quiero poner, prender una luz, necesito una tarjeta de salida. Veo que no la pierde. Vamos a poner una tarjeta de salida aquí a delay. Así que voy a tener que apagar esto. ¿Dónde se apaga el procesador? Ahora voy a tener que apagar para agregar una tarjeta de salida. Apagamos la ahí momentáneamente nomás. Una tarjeta de salida. ¿No importa si le sacan a la tarjeta de salida? No, en este PLC no se recomienda. Control Logic si tú puedes hacerlo prendido. Aquí no, prende otra vez. ¿Pero él es el mismo recomendable? Sí, no es recomendable. En este del procesador, en Control Logic también. Yo lo hago en Control Logic y funciona. Tú lo puedes quitar con energía sin problema, en Control Logic, ¿no? Y trabaja bien. Pero, si él no es obligatorio, no lo haga. Porque hay ciertos errores que pueden suceder. Hay riesgo. Un riesgo. Hay un riesgo, tú me entiendes. Yo dicen que sí, que se puede y es verdad, funciona. Entonces, mire, voy a ver. Fíjense que la ranura 3 no tiene nada. Ajá. La ranura 3. Vamos a ver. Eso simplemente se hace en el... En todos. En todos. Todos. Yo lo que voy a hacer en el... En la audiencia. Pero si no tiene módulo, si no tiene módulo, no va a aparecer nada. No va a rellenar. Bien. Entonces, tú a ver, fíjense, miren ahí cómo se agregó, ¿lo ven? Se agregó la tarjeta de salida, ¿lo ven? Sí. Dígame, señor. Si puede comenzar de nuevo, hacer eso un nuevo paso, y más un poquito de tiempo, porque se va a ir mucho la ruida. La bulla. Sí. Y con una explicación un poquito más directa, porque saben que se paró y... Sí, no, pero está bien, no importa, que eso no tiene que ver. Lo único que se extiende un poquito más, pero anyway, está bien. Miren, entonces, muchachos, atiendan aquí, atiendan. Entonces, ya hice la IO Configuration. Lo otro es establecer de una vez, como es un programa nuevo, cada vez que tú haces un programa nuevo, tienes que establecer la comunicación. Decirle que tú tienes un IP address, que tienes que poner un IP address. Entonces, tú le quitas el boot enable, y además de eso, bueno, espérate, aquí dice, aquí debe de aparecerte para tú ponerle el IP, pero luego no se lo está poniendo. Como usted le quita el boot enable, no se lo habilita. Debe de habilitarlo. Aquí, ya apareció. Fíjense, entonces ya le pongo 192, 168, 1.30 que tiene, ¿verdad? ¿Por qué yo hago esto? Porque cuando le haga la descarga, si no le pongo el IP address, entonces se borra la comunicación, se pierde. Entonces, tú haces una descarga, con un PNC que no tiene, que tiene ya un IP address asignado, le descarga otro backcode, que no tiene nada que ver, sin IP, ya ahí perdiste la comunicación. ¿De acuerdo? Tiene entonces que configurarlo por el serial. Bien, ahí tenemos la configuración de entrada y salida y de comunicación. Ahora es agregar un programa. Aquí, donde dice el ADEL 2, ustedes ven, donde dice el ADEL 2, aquí están las instrucciones de comunicación. ¿La ven? Las instrucciones básicas, esas son las que están aquí, arriba, donde dice USER, ¿la ven? Lo que en este caso vamos a hacer, añadir un ROM, que es el primer, el primer ícono, el primer ícono, es ese, en un nuevo ROM, y agregamos las instrucciones de entradas y de salidas. En este caso, un start stop, vamos a agregar el start stop. Dijimos que el start está en la entrada de la ranura 2, entonces sería I2, el 0, entonces I2 partido 0, le doy, le pongo un nombre start. El otro es, el stop es I2.2 partido 1, y le doy enter y le pongo un stop, ¿lo ven? y el motor, que está en la ranura 3, sería O, 2.3 partido 0, si es la primera, le voy a poner que ahí va a estar, va a estar conectado un contactor de un motor. Y mi retención es este contacto que está aquí, así que nada más tengo que arrastrar la dirección de aquí y ponerla allá, ¿lo ven? Verifico que no hay errores, siempre importante eso, verificar que no hay errores, salvo y vamos a ponerle el nombre B, el nombre mío lo voy a poner, ¿está bien? Nelson, 02, 19, 20, que ese es el día de hoy, ¿verdad? Salvo eso y descargo, selecciono mi procesador, download, sí, y ahí estoy descargando, digo que sí que aquí, en online, y pongo mi procesador en room, room, le digo que sí, que lo ponga en room, dámemele el botón de estar ahí, por favor, fíjate que, déjalo, déjalo prendido, quítalo, ah, yo creo que están intercambiados, ¿eh? Dale esto, dale esto, ah, bueno, pues mira, ahí hay un asunto, fíjese, importante esto, muy bueno, el caso, aquí, eso, esa instrucción es verdadera, ¿por qué? porque está cerrado, ¿eh? ¿por qué? porque está cerrado, está cerrado, está bien, el contacto está cerrado, está cerrado, aquí está cerrado, está cerrado, con eso, entonces, ¿qué quiere decir? que yo tengo que poner, el contacto, normalmente cerrado, ¿eh? normalmente cerrado, normalmente cerrado, tengo que cambiar, la acción del portado, la condición del contacto, ¿ok? Sí, tengo que cambiar, la forma de contacto, así que, vamos a hacer este cambio online, esto es lo que se llama, programación online, los pasos son los siguientes, miren, le doy a editar, cojo mi contacto, aquí, cambio, modifico, y borro, ven, me pongo aquí otra vez, le digo que está bien, ensamblo, y ahí está, dale, ah, no, espérate, dame un segundito, no, eso es así, ah, no, lo pasa, ya yo sé, no, mira, esto estaba bien, estaba bien, lo que pasa es lo siguiente, que está, lo que está mal es la ubicación del estar, eso, sí, es la ubicación del estar y esto, que está mal, vamos a borregirlo otra vez, el asunto es, que esto debe estar aquí, ¿verdad? vamos a darle copy, paste aquí, y la dirección cero, y la dirección uno, está aquí, eso es, ¿verdad? ahí sí, no, así es, dale, ahora sí, dale ahí, no, dale el estar, el estar, ahora sí, tú ves, el estar, ahí te retiene, ¿verdad? Gracias por ver el video.